En esta coyuntura compleja de nuestro mundo, urge que hagamos una opción renovada por la educación, por la educación que hace posible la transformación, el cambio social. Históricamente, la vida religiosa ha estado comprometida con los procesos educativos que generan cambio, estilos de vida, que hacen que nos ubiquemos de cara a la formación de la conciencia crítica, al mejoramiento de las actitudes vitales, al compromiso con el planeta. Históricamente, la vida religiosa ha sido toda ella una opción por la educación. Y hoy, de manera especial, estamos todos invitados a tejer redes. Por eso, quiero invitar a las conferencias nacionales de religiosos y religiosas y a todas las redes que peregrinamos a lo largo y ancho del continente, a que nos unamos a esta opción que estamos haciendo de tejer juntos en torno a un pacto educativo global. Que apoyemos esta iniciativa que del CELAN, la CLAR y otras organizaciones estamos haciendo para iniciar un itinerario de encuentro, de formación y reflexión. La invitación es, entonces, que a partir del 16 de septiembre y durante cinco espacios de encuentro podamos fortalecer la red, generar la reflexión, propiciar el discernimiento que nos lleve a una verdadera transformación. Todos invitados, entonces, a participar de este itinerario de formación, de encuentro y de reflexión que nos llevará a un mayor compromiso. Porque lo que tenemos hoy más que nunca es que deje redes. Y lo hacemos en torno a un pacto educativo global. www.celan.org Gracias por ver el video.